Voy a presentar tres temas míos, tres composiciones hechas en el bajo, el instrumento que yo toco, bajo solo. Bueno, una se llama Mancuspias, el otro se llama El Retorno y el otro tema se llama Tsunami. Son temas míos, instrumentales. Y en este caso, un escenario particular que es la biblioteca. Sí, la verdad que físicamente es un lugar hermoso. Lo hablamos con Mario Gallo, uno de los mentores también de esto, de este evento. Ya el lugar por sí solo tiene mucha magia y más cuando se lo mezcla con cultura. No solo solamente gente estudiando y libros, sino que está muy bueno cuando hay obras de cerámica, pintura. Y bueno, hoy me toca hacer un poco de música. La verdad que me siento un honor realmente. En tu caso, a ti te desempeñas tareas laborales aquí en la universidad. Bueno, ¿qué lugar ocupa la música en tu día a día? En mi día a día la música ocupa todo. O sea, no puedo escapar a eso. No voy a decir que mi vida es 100% música, no es así. Pero sí, una gran parte de mi vida siempre es atravesada por la música. Y sí, trabajo en agronomía veterinaria, yo soy técnico en laboratorio y trabajo en el laboratorio de morfología vegetal. Soy personal no docente del mismo. Y aparte, soy músico, digamos, que tiene que ver el arte, tiene que ver por otro lado, digamos. También has desarrollado cursos acá en la universidad de música. He hecho cursos de música dictados acá en la universidad. Digamos, en realidad, por ahí uno, la gente común o el pensamiento común cree que no se pueden relacionar ciencia con arte, pero en realidad están muy, muy unidas, muy ligadas. Y cada vez están más ligadas. Y de paso te comento que, por ejemplo, dentro de lo que es el laboratorio nuestro, presentamos un proyecto de extensión. Nosotros trabajamos con plantas y presentamos un proyecto de extensión, una idea mía, yo soy subdirector del proyecto, compuse música para plantas nativas. Así que fuimos a dos colegios secundarios, primarios, perdón, y les comentamos de la problemática con las plantas nativas, del bosque autóctono. Bueno, es interdisciplinario. No solamente es la cátedra nuestra de morfología vegetal, sino también gente de biología, del área de biología, gente del bosque autóctono, del vivero de la universidad, y gente de granja de ideas, gente de afuera de la universidad. Hemos hecho un grupo, como te decía, de distintas ramas. Bueno, y la idea es eso, mezclar la ciencia, explicarle a los chicos la problemática del bosque autóctono y lo mezclamos con música. Los chicos de Asalén les encanta al final. Por eso te digo que están muy relacionados, en algún aspecto están muy, muy relacionados.